¡Así, así! Para que bailen todos Aquí llegó el patrón El patrón de la alegría Al compás de su acordeón Para que bailen todos Con mucha diversión Recordando cada día Al compás de esta canción ¡Burra! 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 Así, quiero que lo bailes Para que bailen todos Al ritmo Para que bailen todos Aquí llegó el patrón El patrón de la alegría Al compás de su acordeón Para que bailen todos Con mucha diversión Con mucha diversión Recordando cada día Al compás de esta canción Así, 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 así ¡Báilalo! Sigo bailando, sigo bailando Al ritmo simpático Tus ojos se ven brillar Por culpa de este güirito Que te hace emocionar Si al ritmo quieres bailar De güiro simpático Yo te lo presto, mi vida No lo vayas a gastar No me lo pidas más, no, no No me lo pidas más De tanto presta de güiro Ya no quieres sonar más No me lo pidas más, no, no No me lo pidas más De tanto presta de güiro Ya no quieres sonar más Otra vueltita Así No me lo pidas más, no, no No me lo pidas más De tanto presta de güiro Ya no quieres sonar más De tanto presta de güiro Ya no quieres sonar más Al ritmo simpático Tus ojos se ven brillar Por culpa de este güirito Que te hace emocionar Si al ritmo quieres bailar De güiro simpático Yo te lo presto, mi vida No lo vayas a gastar No me lo pidas más, no, no No me lo pidas más De tanto presta de güiro Ya no quieres sonar más No me lo pidas más, no, no No me lo pidas más De tanto presta de güiro Ya no quieres sonar más Así, no, 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 no Yo no me casaré Aunque me obligan más Oh monito ¡Oh, no, 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 no! No, 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 no No, 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 siempre libre yo seré, no, 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 yo no me casaré, aunque me obliguen, siempre me escaparé, soltero quiero ser, soltero sí señor, vivir la vida libre como soy. No, 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 yo no me casaré, aunque me obliguen, siempre me escaparé, soltero quiero ser, soltero sí señor, vivir la vida libre como soy. No, 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 yo nunca me casaré, no, 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 siempre libre yo seré. No, 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 yo nunca me casaré, no, 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 siempre libre yo seré. Bueno, bueno, con alegría, así, gástala. Quiero vida mía que me des amor, lléname de besos, dame tu calor, mírame de frente que quiero sentir, tu dulce mirada, muy cerca de mí. Quiero que me des amor, amor, quiero que me des amor, amor, quiero que me des amor, amor, quiero que me des amor. ¡Bueno, bueno! ¡Quiero que lo bailes así! ¡Dame amor! Quiero vida mía que me des amor Lléname de besos, dame tu calor Mírame de cerca que quiero sentir Tu dulce mirada, muy cerca de mí Quiero que me des amor, amor Quiero que me des amor, amor Quiero que me des amor, amor Quiero que me des amor Quiero que me des amor, amor Quiero que me des amor, amor Quiero que me des amor, amor Quiero que me des amor Y llegó el chipi chipi ¡Hop, hop, hop, hop! ¡Hop, hop, hop, hop! Con el chipi, chipi, chipi Se acabaron los problemas Con el chipi, chipi, chipi Se te alegra el corazón Con el chipi, chipi, chipi Todos bailan chipi, chipi Todos cantan chipi, chipi Hable compas de esta canción Otra vueltina Así Con el chipi, chipi, chipi Se acabaron los problemas Con el chipi, chipi, chipi Se te alegra el corazón Con el chipi, chipi, chipi Todos bailan chipi, chipi Todos cantan chipi, chipi Al compas de esta canción Así, así Para que bailen todos Aquí llegó el patrón El patrón de la alegría Al compas de su acorde Para que bailen todos Con el chipi, chipi El patrón de la alegría Recordando cada día Al compas de esta canción Así quiero que lo bailes, para que bailen todos al ritmo Para que bailen todos, aquí llegó el patrón, el patrón de la alegría Al compás de Socorrón, para que bailen todos, con mucha diversión Recordando cada día, al compás de esta canción ¡Así, así, así, así! ¡Opa! La cajita musical que tú tenías, yo siempre te la pedía, no me la querías prestar Pasó el tiempo y al final te decidiste, te la presto me dijiste, por un rato nada más Mira que cosa hermosa tu cajita musical, con esa funda roja y el sonido angelical La tienes bien guardada, que es un verdadero amor, así también cuidada, nunca perder esplendor ¡Opa! A ver, otra vueltita más ¡Así, así! ¡Rrrrro, rrrro, rrrro! ¡Opa! 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 La cajita musical que tú tenías, yo siempre te la pedía, no me la querías prestar Pasó el tiempo y al final te decidiste, te la presto me dijiste, por un rato nada más Mira que cosa hermosa tu cajita musical Con esa fonda roja y el sonido angelical La tienes bien guardada que es un verdadero amor Así también cuidada nunca perderá esplendor ¡Otra vueltita! Muñequita, muñequita, muñeca de cartón No tenés sentimientos, ni sangre, ni venas en tu corazón Muñequita, muñequita, muñeca de cartón No tenés sentimientos, ni sangre, ni venas en tu corazón Eres muy bonita, demasiado hermosa Pero hay una cosa Te olvidas que sos mujer Muñequita, muñequita, muñeca de cartón No tenés sentimientos, ni sangre, ni venas en tu corazón Muñequita, muñequita, muñeca de cartón No tenés sentimientos, ni sangre, ni venas en tu corazón Muñequita, 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 muñequita Eres muy bonita, demasiado hermosa Pero hay una cosa Te olvidas que sos mujer Muñequita, muñequita, muñeca de cartón No tenés sentimientos, ni sangre, ni venas en tu corazón Muñequita, 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 muñeca de cartón No tenés sentimientos, ni sangre, ni venas en tu corazón Muñequita, muñequita, muñeca de cartón No tenés sentimientos, ni sangre, ni venas en tu corazón No tenés sentimientos, ni sangre, ni venas en tu corazón